Por varios meses se ha disputado en la cancha del Barrio Primero de Mayo la Champion Cup Infantil de Fútbol en varias categorías. Ha sido muy satisfactorio desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista formativo, ya que todos los partidos y todo el campeonato ha transcurrido con total normalidad. En el campeonato tuvimos tres categorías participando, la categoría sub-11, la categoría sub-13 y la categoría sub-15. Las categorías sub-11, sub-13 y sub-15 tuvieron su espacio para mostrarle el mejor talento deportivo que tiene la nueva sangre del fútbol barranqueño. Actualmente ya estamos en la recta final, este sábado jugaremos las finales de la categoría sub-13 y sub-15 y el fin de semana que acabó de pasar, el club oro-negro se coronó campeón en la categoría sub-11 enfrentando a su similar de barranqueños. Una de las finales es en la categoría sub-15 y estos son los rivales que la disputarán. Este fin de semana se juegan tres finales, ya que la categoría sub-13 está dividida en dos, en Copa de Oro y en Copa de Plata, donde en la Copa de Plata los clubes Templo y River Santander jugarán la primera final a las 7 y media de la mañana, seguidos por la Copa de Oro, categoría sub-13, donde se enfrentan los clubes Futura Antioquia y el club San Carlos Barranca Bermeja por la final sub-13. Y posterior a ese partido, la gran final de la categoría sub-15, donde los clubes Oro Negro y Club Pro y Club se enfrentan por la misma. Este espacio sirvió para que los niños iniciaran el año con actividad deportiva.